Gracias, así es, con esta escenografía tricolor en la parte frontal del Teatro Nacional, será recibido el presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña para el acto de juramentación. En el área custodiada y con acceso limitado se aprecian gigantes carteles, remozamiento de las aceras y reciente pintura entre las últimas adecuaciones del espacio, en el que el mandatario recibirá por segunda ocasión la banda presidencial. Está muy buena porque el pueblo dominicano está esperando esa toma de posición de nuestro presidente para seguir trabajando por la sociedad y por el país. A horas del acto protocolar, legisladores muestran sus expectativas en torno a la locución del jefe de Estado ante la Asamblea Nacional. Les recomiendo programarse para el sistema eléctrico nacional, que es un dolor de cabeza para todos los dominicanos, que tengan alguna esperanza de que ese problema tenga salida, comience a tener salida. En el caso de nosotros, lo de la capital. En el caso de nosotros estamos esperanzados en que el presidente siga haciendo la obra de gobierno que hasta ahora ha ido ejecutando. Mañana presentará en modo alguno algún resumen de su memoria, de cómo han ido las cosas y hará propuestas de hacia dónde nos encaminamos los próximos cuatro años. Por igual, en la explanada del Congreso Nacional, este jueves se trabaja en el montaje del escenario en el que los diputados y senadores dejarán iniciada la legislatura este 16 de agosto. Lo que refleja la armonía que hay en las dos alas del Congreso, nunca se había hecho. Ahora se puede ver, se puede palpar que hay armonía en ambas cámaras. Y conviene, en sentido general, esa armonía porque las cosas se pudiesen obtener con mayor celeridad. Tras su juramentación en la Casa Legislativa, los congresistas se dirigirán al Teatro Nacional para la conformación de la Asamblea. La Sala Carlos Piantini, donde se realizará el acto protocolar, cuenta con una capacidad para 1.500 invitados. Esta es toda la información que tengo. Yo regreso contigo al set de noticias. Gracias. Gracias.